Acalíciame Acalíciame Como aquella vez Ven y abrázame Hasta que me olvide Que es tarde y hay cosas Que reclaman sus derechos Que tú volverás sobre tus pasos Que están esperándote otros brazos Ven y abrázame Hazme olvidar Que ya te vas Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré Vivir con todos Mis recuerdos Átame al refugio de esta cama Para que no piense en el mañana Asesíname Pues no podré Vivir sin ti Tranquilízame Di que fue un mal sueño Y que al despertar voy a encontrarte A mi lado Que el amor nos hace más que humanos Que nada podría separarnos Tranquilízame Tranquilízame Hazme olvidar Sin ti Asesíname Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré Vivir con todos Mis recuerdos Asesíname Átame al refugio de esta cama Para que no piense en el mañana Asesíname Pues no podré Vivir sin ti Asesíname 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 Mátame de amor Mátame con tus caricias Enloqueceme Enloqueceme de amor Asesíname 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 Mátame de amor Quédate conmigo Dame tu cariño De favor yo te lo pido Asesíname Mátame de amor Castígame con tus besos Esos que envuelven mi cuerpo Con dulce pasión Asesíname Mátame de amor Para no pensar Que hay un mañana Que te me vas Amame con muchas ganas Mátame de amor Guédate conmigo Asesíname Mátame de amor Mátame de amor Porque si te pierdo Sé que no podré Vivir sin ti Ni un momento Aeseíname Cariño mío Mátame de amor Ven, ven, lléname con tu ternura como en la primera vez Asesíname, mátame de amor Y ya llegó el momento de empezar y ya llegó el instante de aprovechar la ocasión Asesíname, mátame de amor Que nadie te acuse de delito grave, pues yo soy quien quiere que de amor me mates Y si te acusan, úsame a mí de testigo, si yo soy tu víctima, asesina